Estamos aquí en Radio del Buen Aire, pasaron exactamente seis minutos de la una y media de la tarde. Esta es la parte que más disfruto del programa, que es cuando hablo de teatro. Una de las propuestas que está llegando a la cartelera porteña es solo en cuatro palabras. Y se está presentando en una sala sumamente agradable que está ahí en la zona del abasto. Estamos comunicados con Alejo Bécar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. ¿Cómo va? Muy bien, Leandro. ¿Vos cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Cómo surge la idea de solo en cuatro palabras? Mira, tiene que ver con Twitter. ¿Por qué? Porque esta regla de los 160 caracteres de Twitter, que limita, digamos, las posibilidades que uno tiene para expresarse, obliga a que uno tenga una mayor capacidad de síntesis. Por otro lado, también con los mensajes de texto, uno también está obligado a lo mismo, porque no se puede escribir demasiado. Entonces yo pensé, si se puede escribir una obra en la cual los personajes no pudieran decir en ningún momento de la obra más de cuatro palabras. Y esto es lo que ocurre en la obra. O sea, ningún personaje puede decir más de cuatro palabras. Lo interesante del tema es que la gente no lo advierte. ¿Y cómo haces? ¿Cómo lo resolves? Bueno, por eso, lo interesante es lo que te comento, que el público no advierte esta regla. O sea, que es tan natural, es tan, no sé, cotidiano el tema este de hablar a veces. Y también tiene que ver con que la gente tiene como una capacidad de adaptarse a las cosas. Es como que al comienzo a lo mejor no lo advierte y después solo se va filtrando. Y parece una obra absolutamente normal, con diálogos extensos. Porque no sé realmente. Solamente los personajes utilizan en cada diálogo cuatro palabras. Hasta cuatro palabras. Ah, hasta. O sea, puede decir una, dos, tres, cuatro. Por eso, es como una regla de Twitter. En lugar de 160 caracteres son cuatro palabras. Es muy original. Y lo interesante también es que la obra cuenta una historia dentro de una historia. No sé si adelantar algo de la obra, pero para... No nos contés el final. Bueno, entonces puedo contar algo. Pero esto se presenta, dos espectadores están viendo una obra de teatro. O sea, que cuando el público ingresa a la sala, ya hay como una obra empezada. Bien. Que está como, digamos, congelada la imagen hasta que el público se sienta y automáticamente termine el final del primer acto. Estas espectadoras que están en la platea con el público no les convence la obra. Entonces deciden en el segundo acto ingresar. O sea, esto obliga a las actrices que están representando esta obra a modificar absolutamente todo lo que tienen escrito en su obra. Y bueno, esta es, digamos, la... La trama en cuestión, pero además intuyo que debiste trabajar muy fuerte con las actrices porque no pueden agregar nada. Porque en cuanto agregaron te tiraron abajo... Claro, todo. ...el pecho del sexto. Y además rompés la cuarta pared. Además... Así es el antiteatro de entrada. Muy bien. Bien, Bécar. Veo que estás avanzando. No, realmente a mí lo que me pasa cada vez que tengo alguna idea es porque algo que está flotando en el aire a mí me llega. Y en este caso de Twitter me parecía que esta, digamos, limitación que tiene, era interesante poder verla, digamos... Desde otro lugar. Claro, entonces, nada, tuve la suerte de pensarlo como una obra y pude, digamos, desarrollarla y dirigirla realmente en forma absolutamente normal, te diría. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla y cuánto tiempo te llevó el trabajo con las actrices? No, mira, escribirla me llevó como un mes. Pero el trabajo con las actrices no fue tanto porque, porque en realidad ellas tienen que memorizar, digamos, estas palabras y no pueden hacer demasiado más que esto. Entonces, en realidad el trabajo es tipo de relojería en cuanto a la repetición, digamos, de las palabras. Pero hemos ensayado dos meses y medio, más o menos, tres veces por semana. O sea, que no es que fue tan intenso. Yo creo que en realidad tiene que ver más con una especie de exigencia de mucha concentración a la hora de hacer la pasada. Porque no hay manera, digamos, de equivocarse porque si no, como vos decís, se le ve la carta al mago. Claro, pierde el encanto y se vuelve previsible. Tal cual. Pensaba en esto que estás haciendo, Bécar. Sí. Yo que veo últimamente todo tu trabajo. ¿Cómo vas mutando? Tal cual. Me sé. Sí. ¿Cuál habrá sido el disparador de esta obra? Claro. Sí, porque yo venía también pensando, ¿no? Tus hijos usan mucho Twitter, decíselos por la radio. Están todo el tiempo boludeando con el telefonito. No, vos sabés que yo creo que en realidad mucha gente boludea. Y ahí yo permanentemente recibo muchas invitaciones de Twitter y qué sé yo. Y debe ser porque Twitter lo tengo muy presente todos los días. Por eso fue, digamos, que creo que se me ocurrió esto. Me sorprendés, Ale. Bueno, tengo que nombrar a las actrices porque si no, las chicas me van a matar. Bueno, son cuatro actrices, Carolina Avigliano, Faith Marden, Consuelo Rodríguez y Natalia De Lía. Esas son las cuatro actrices que me acompañan. La asistencia y direcciones de Maggie Lanciano y la escenografía y vestuario de Telvina, Celeste Toledo. Y la fotografía de Sebastián Duzrao. Sí, correcto. Vamos a nombrar a todos, no creo que haya problemas de cartel. Pero además algo muy importante, gente. Sí. El teatro La Tertulia, que está ahí en Gallo 826, tiene un abanico de opciones en cuanto a propuesta teatral impresionante. Los precios siempre son muy accesibles, no vamos a decir cuánto le entra, pero créanme que es una entrada para todo tipo de públicos. Le hace descuento a estudiantes, a jubilados, a grupos. Contame un poco qué estás haciendo en La Tertulia, Alejo. Bueno, en este momento, este viernes se estrena RAT, casi un musical de Sebastián Kirchner. Y lo voy a tener mañana en la radio. Que es una propuesta muy interesante, la de Sebastián, que ven, no sé si adelantar algo de la obra. Adelanta, aprovecha el aire de radio para promocionar, Béjar. Pero son unas ratas que están debajo del Teatro San Martín. ¿Cómo vas a decir que son unas ratas? No, las ratas son... Que tengo, Béjar. Pero lo que pasa es que, ¿por qué crees que se llama RAT, un musical? Son ratas que por un cortocircuito que ocurre con un televisor se convierten casi en humanas. Y a partir de ahí quieren representar una obra de teatro. Y por eso suben, digamos, salen del sótano del Teatro General San Martín y suben al escenario. Hay todas, con lo que acabas de contar de la obra, con eso son las ratas que salen del Teatro San Martín. No sé, no sé qué es decirte. Me parece que los muchachos están dando un mensaje. ¿Cómo se les parece? No sé, no sé, vamos a dejarlo picando el tema, pero es casi un musical realmente porque, digamos, hay muchas canciones y hay coreografía. Es muy interesante el trabajo. ¿Qué días se está haciendo RAT? Eso se estrena, se estrena el viernes a las 20.30. Ya lo que le da es agotar, así que por favor no me llamen al teatro porque no hay entrada para este viernes. Pero que llamen al teatro y compren y reserven para otras fetas. Claro, obviamente, para el próximo viernes, pero para este, por favor, ya no. ¿El sábado qué tenemos? No, después el viernes a las 22.30 estrenó el viernes pasado Canciones para Ojos Cerrados, de Juan Crespo. Un trabajo interesante que recrea la Argentina de los años 70, que no quiero adelantar mucho, pero ya con ese dato tienen idea más o menos del contenido de la obra. El sábado estoy yo a las 21 horas, con solo cuatro palabras, solo en cuatro palabras, perdón, a las 23 de Muscari, esta piel de chancho, no la dirige él, pero la dirige él. Y ayer tuve a Marie Matza hablando de la obra. ¿Viste cómo te promociono la tertulia todos los días? Me parece muy bien. Y me falta los domingos. Los domingos está el cuento de los zapatos a las 18 horas de Jorge Roth. Bien, para el público menudo, para los chicos es una obra familiar. No, 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 vos sabés que es una obra nostálgica que evoca el radioteatro. Mirá vos. No, no, es una obra para adultos muy interesante. Lindo horario, sobre todo que estamos en invierno. Tal cual. El teatro a las 6 de la tarde es bárbaro. Para la gente mayor, digamos, recupera aquel radioteatro de los años, no sé, 50, 40, así que creo que es muy lindo para ellos. Y después a las 20 se estrena El y Nos, que es la segunda parte de una trilogía de Claudio Durán, que, bueno, el año pasado justamente estrenó la primera parte de mi teatro. Hoy es la segunda, bueno, el domingo es la segunda parte de esta trilogía, que, bueno, es bastante particular, que no quiero adelantar demasiado, pero tiene, es una comedia dramática con algo de suspenso. Qué impresionante, Alejo, todo lo que estás haciendo desde la tertulia. Si la gente supiese lo difícil que es mantener un teatro, mirá que tenías un montón de profesiones para seguir, pero no, querías tener un teatro. Tal cual. ¿Qué parte no entendiste de la vida? Tal cual, 11 años ya tiene el teatro. Han pasado, no sé, cerca de 200 obras, no sé, más de 60.000 espectadores. Ahí, si yo me pongo a mirar los números, es realmente, todo lo que ha pasado en este tiempo ha sido mucho, muchas cosas lindas, así que, bueno. Sigue funcionando, la gente se sigue acercando ahí a Gallo 826, y lo vuelvo a decir, todas las entradas son muy accesibles. Estás, además, con el teatro, con cursos de algo, promociona, aprovecha para promocionar. Bueno, no, en este momento, justamente, no estamos dando ningún taller, porque yo estoy, que soy, digamos, quien dicta los talleres, muy ocupado con otra producción que estoy tratando de... ¿Cuál? No voy a adelantar el secreto, voy a ver si puedo llegar para octubre a estrenarla, pero no... ¿También en tu teatro o en otro? No, no, siempre... ¡Qué jugador! Vos ya podés decir, en mi teatro, aprendan muertos de hambre. Muy bien, muy bien, Alejo. ¿Cuánto me alegro? Y también te da que pasar un chivo de mi hijo, de Gonzalo Sinestrari, que creo que lo conocés. Sí, el año pasado estuvo haciendo una obra que... Beirut Boulevard. Beirut Boulevard. Todo el mundo, no sé si la he visto tanto, pero todo el mundo decía, ¿fuiste a ver Beirut Boulevard? ¿Fuiste a ver Beirut Boulevard? ¿Fuiste a ver Beirut Boulevard? Bueno, este año va a estrenar en septiembre en el Teatro del Abasto de la Señora Montenegro. ¿Cómo en el Teatro del Abasto? Sí, en este caso, porque arquitectónicamente le sirve más ese espacio que el mío. Espero que se vaya entonces a laburar allá. Acá no dejas a pedir consuelo, querido. Ahí viene el chivo, se llama Tiernas Criaturas, es una obra que se estrenó en México el año pasado, estuvo todo el año en cartel, todo el año en cartel. Es más, la persona de México que la dirigió allá, la vino a co-dirigir con mi hijo, con Gonzalo Sinestrari, acá para estrenarla. Es una obra que fue finalista en los premios Tirso de Molina, en España. Así que es una obra que ya viene con bastantes antecedentes y creemos que va a ser realmente una obra que... Hilos y kilos de merda para que funcione. Sí, yo creo que sí. Aparte la vuelta también de la Señora Montenegro al teatro, que hace muchos años que no estaba trabajando como actriz. Así que es una obra que se las trae. Tiernas Criaturas, Teatro del Abasto. Mirá vos qué generosa que soy, qué paso activo de otra. Yo no quiero utilizar la palabra traición, porque creo que no corresponde. Pero después de todo el esfuerzo que vos hiciste para explicarlo, que el muchachito, que ya no es ningún muchachito, se vaya justo a tu competencia, realmente no va a celebrar cizania. Yo soy de esos padres generosos que dicen, bueno, hijo, vuela, haz tu camino, ve. Me encantó toda la propuesta. ¿La vendiste tan bien, Alejo, que voy a ir a ver solo en cuatro palacas los sábados? ¿No es de la noche? Sí, te va a divertir y te va a sorprender. Es una obra que se las trae. Vos hiciste un espectáculo muy bueno hace unos años. Ahora no me acuerdo el nombre. ¿Ayudame con algo? No sé si era algo sobre Shakespeare o sobre... Sí, sobre Shakespeare. Sacudir la lanza, que fue una obra que estuvo en cartel dos años. Muy buena. Sí, realmente, en aquel momento me disparó la idea de escribir esto, que estaba muy en vogue el tema de si Shakespeare era el autor de las obras. Entonces, a partir de ahí hice una investigación que me llevó un año para contar esa historia que realmente es una de las obras, creo que la obra que más quiero de todas las que he escrito en mi vida, porque realmente meterme con el maestro... Igual no se va a enterar, si no le gusta. Pero ya que yo lo hice revivir. Es más, ¿sabes lo que hice yo? El año pasado, no, el anterior, me fui hasta su tumba, pero en realidad... Estás muy mal, Bé, Karen. No, viajé a Inglaterra, me fui hasta su pueblito, donde nació, en Stratford Abon, Abon se llama, y fui hasta su tumba, me arrodillé... Y le pedí disculpas, te lo juro. Le dije que lo había hecho con todo el amor del mundo, pero le pedí perdón por atreverme a ponerle palabras mías en su boca. Bueno, un momento, ¿en qué idioma se los dijiste? Porque consideremos que a lo mejor no te entendió. Sí, bueno... Sí, claro. Sí, la verdad, me olvidé de llegar... Vamos a tener que llamar a la doctora Zirkenstein para que te vuelva a tratar. Hay algo que no está funcionando bien. Pero es muy simple decir, sorry, sorry, William, ya está. No, bueno, no, realmente lo hice porque fue mi manera de homenajear a ese maestro que tenemos los actores. ¿Dejaste una flor? ¿Dejaste una flor al menos? Me la dejé mucho más que una flor, mucho más que una flor. Ay, de golpe. No, fue un momento para mí muy emotivo, muy especial, porque yo lo había visto siempre por fotos. Sí. Digamos, la tumba de él y poder realmente pisar la iglesia, estar ahí a un metro de donde están sus restos, fue realmente un momento muy emocionante para mí. Porque yo la obra la escribí con muchísimo respeto, con mucho amor. Investigué mucho para poder contar la historia que conté. Y fue una de las obras que más críticas tuve y excelentes en su momento. Fue una de las obras que más... Además, algo importante, pasado el tiempo, lograste que no fuese un bodrio. Era una obra entre... ahora te lo digo. Era una obra entretenida, porque a veces, igual ustedes saben que acá siempre tendrán las puertas abiertas de la radio, cuando se meten con figuras de Molière, Shakespeare, Ionesco... Ay, 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 con lo que te podés encontrar. Pero vos hiciste una obra entretenida que la gente... Hay algo que tengo muy presente de esa obra, es que la gente no dijo ni mu durante la función. Y le vendiste tan bien ese cuento que inventaste en base a investigación y demás. Y creo que por eso fue un éxito de dos años, que ya es un éxito en el teatro independiente subir el celón. Tal cual. Y poder sostenerla durante las uñas fue algo realmente... Muy bien, aparte, si vos entrás en Alternativa Teatral y ves las opiniones del público... Muy buenas, era muy buena la obra. ¿Por qué la bajaste? Si hay un viejo dicho que dice que lo que funciona, no hay que bajarlo. No sé, no es que la bajé, porque en algún momento va a boludear seguramente. La bajaste porque te pusiste a boludear con el Twitter. No, porque en realidad... No, porque ya el año pasado ya había escrito otra obra que era Simplemente Sucede, que es una obra que sucedía en un... Tuvo buenas críticas. Sí, en un banco de plazas. Aquello también fue el disparador que lamentablemente hubo una actriz, Olga Nani, que esperando un trasplante de pulmón que nunca llegó, perdió la vida. Entonces, ese fue el disparador para contar esta historia. Esa historia, ¿no? Simplemente sucede y contar la importancia de ser donante de órganos. Por eso yo decía que siempre hay algún motivo, alguna cosa que me dispare escribir sobre un tema en particular. Yo en ese sentido soy muy diverso. No me encasillo en un tipo de género o en un tipo de estética. A mí realmente me gusta contar las cosas que me conmueven, o que me hacen pensar, o ese tipo de cosas. Claro que sí. Alejo, me encanta hablar con vos. Agradezco muchísimo esta deferencia que tenés siempre, tener presente a la gente de Radio del Buen Aire. Él hizo un muy buen teatro ahí adentro en la tertulia, y siempre le digo a la gente, vayan y aporten con su presencia, con su moneda, porque no saben lo difícil que es mantener un teatro. Y agradezco que los herederos de Shakespeare te permitieron que le dejes una flor y pedirle perdón. Muy bien, me encanta, me encanta que estés haciendo teatro. Pero te voy a contar algo para que veas qué lindo que fue el momento cuando fui a la iglesia. Puedes saber que te cobran dos libras en la entrada, digamos, no a la iglesia. Encima te cobran, para pedir perdón. No, por eso, te voy a contar la anécdota. No para entrar a la iglesia, sino para entrar a la parte donde está la tumba, que es como si fuese una parte como separada o en un ángulo de la iglesia. ¿Qué han mercado? Entonces, no, sí, pero, 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 yo no tenía en ese momento, este, digamos, dinero libre, yo me estaba manejando con una tarjeta. ¿Tarjetos argentinos? No, no, pero, entonces, la señora, gentilmente, me dijo que podía pasar. Ah, ah, ah. Pero por eso te digo que fue un momento mágico, o sea... Ahí fue simpático. Claro, eso, digo, no es que... Había que era un artista de Sudamérica. Un actor, director y dramaturgo de Argentina. O Willy le dijo al oído, este, déjalo pasar. ¿Tanto Willy? Sí. Willy duro. Soy inmóvil. Tal cual. No se habló mucho. Bueno, Leandro, te agradezco muchísimo... A la cabeza. Pero esa locura que tenés permite que sigas creando. Recuerden, gente, todos los ojos a las 9 de la noche, solo en cuatro palabras, ahí en el teatro La Tertulia, Gallo 826, y después toda una programación a lo largo del año para todos los públicos, para todos los gustos. ¿Vas a armar algo para las vacaciones de invierno o para los pibes? No, yo, en general, no programo infantiles por un tema de seguridad de los chicos. Yo creo que hay que estar preparado, digamos, la sala tiene que tener determinadas normas de seguridad para no, digamos, exponer al peligro a algún niño. Como la mía, digamos, es una sala que no está pensada para chicos, pero realmente prefiero más no programar espectáculos para chicos y quedarme con la programación para adultos. Además, seamos sinceros, Alejo, el 90% de los espectáculos para chicos son... Bueno, yo no puedo opinar. Al respecto son mis colegas, así que no voy a abrir ningún juicio. No son capaces de decir que se aburren, que no soportan todo el pendejerío gritando. Hacés bien, Alejo, haces bien, viva la tertulia. Muchísimas gracias. Gracias a vos y también un abrazo enorme. Un abrazo. Espero por acá, ¿eh? Voy a estar, voy a estar. Este sábado no, pero el otro voy. Un beso enorme a todas las que están tertulias. Hasta pronto. Nos vemos en un rato. Chau. Chau.